Música El cariño de la madre, nadie me mira a tu padre, no hay amor que no salarte, todo el amor de la madre. Música El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño de la madre, la vela ni la compadre, no hay amor que los arañe, con el amor de la madre. El cariño 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 de la madre. La que me dio su amor, se volvió su amor En el mar de tu querida, yo le canto La canción que abandaba dentro del corazón Madrecita que lleva, pero con amor tan lleno Con el amor de Dios Madrecita que lleva, pero con amor tan lleno La que me dio su amor, se volvió su amor En el mar de tu querida, yo le canto La que me dio su amor, se volvió su amor En el mar de tu querida, yo le canto Con el amor de Dios La que me dio su amor La que me dio su amor En el mar de tu querida, yo le canto La que me dio su amor La que me dio su amor En el mar de tu querida, yo le canto La que me dio su amor La que me dio su amor En el mar de tu querida, yo le canto La que me dio su amor La que me dio su amor En el mar de tu querida, yo le canto La que me dio su amor 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 Y yo le canto que no me quedaste, que me quieres dejándoles y te los calicias, que cuando vengo por mi fe me la hace. Madre querida que escuchas ese canto, a su recuerdo en cuanto te la brito, que yo me llego de que la brito te quiere, que yo te canto para la comida. Madre querida. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dios te salve María, bien eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bien eres de gracia y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu nombre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu nombre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de gracia, değeradosilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Somos tus hijos! ¡Y los ponemos en tus manos! Haz que con tu poderosa intersección sea concedido lo que solicitamos y no nos dejes sin tu amparo y cuidado maternal Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Está dando vueltas wey Adiós ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡No te da, no te da! ¡Despárense! ¡Despárense! ¡Ah! ¡Despárense! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Moder de dios! ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! Buenas tardes a todos, bienvenidos, vamos a disponer a esta Eucaristía por la que vamos a honrar a la Santísima Virgen de Juquila vamos a disponer nuestro corazón para que la hagamos dignamente que esa agua recuerde la gracia que recibieron el día de su bautismo y esa agua se quedan los comienzos 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 Amén. 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Jesucristo a tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En una de sus corredidas trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de la mano. Ella le dijo a sus señores, si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su letra. Entonces fue a Amán a contarle al Rey su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El Rey de Israel le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el Rey de Israel. Amán se puso el camino, llevando el regalo, diez palmas de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos fuegos y una carta para el Rey de Israel que decía. Al recibir esta, sabrás que te pido a mi siervo a Amán para que no cures de la letra. Cuando el Rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que este me pida que cure a un hombre de su letra? Es evidente que lo anda buscando. Es un pretexto para ser de la letra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios enteró de que el Rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste sus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues a Amán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zareta, ciudad de Sidor. Vamos a cerrar los ojos. Estamos celebrando esta pieza. A la Santísima Virgen de Biblia. Y así la bajamos. Celebrando la felicidad. Y fíjense en el presente también la palabra de Dios. Algo tan bonito. Cuando se abre el signo de la fin. ¿Qué nos trajo a este templo? La fe. Y la fe que se abreza en alguien. Dice ayer en Jesús, en el Evangelio del Domingo. Cuando a aquella mujer le cuesta creer en Jesús. Jesús le saca en el pozo, sentado en la orilla. Y llega la mujer. Y Jesús le dice, dame agua. Y la mujer no le creerá. La mujer no creerá. Y le dice, pero si ustedes judíos, no se llevan con nosotros. Y me tras pide tu agua a mí. La mujer no cree en Jesús. Hasta que Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando. ¿Tú le querrías tarta? Y la mujer como que no ha creído la vea dice, pero ¿cómo vas a tarta tú? Si me tienes en la cubeta, el pozo está muy profundo. Dice, ¿cuánto cuesta la fe? Hoy hacemos una fiesta de fe, que sería la Santísima Vida de Juntila. Una fiesta de fe solamente. Y cuesta mucho creer. Y se nos pide en la cuaresma, preparemos nuestro corazón para vivir la miseria de Jesús en la Semana Santa. Y la fiesta está rodeada por el Señor. ¿A poco todavía se puede? ¿Y cómo tenemos que dar la vida de Jesús en la Semana Santa? Esta respuesta de la mujer ayer, tan maravillosa, dice, cuando Jesús toca el corazón del hombre, empieza el camino de la santidad, de la santidad de Jesús. Y le toca el corazón. ¿Qué le dice? Ve a ver a tu marido. ¿Y qué dice la mujer? No tengo marido. ¿Y qué dice Jesús? Has dicho la verdad. Has tenido cinco maridos. Jesús toca el corazón y la fe. Tocó el corazón. Has tenido cinco maridos, dice, y el que tienes ahorita, que es el sexto, tampoco es tu marido. Dice que no toca el corazón. Oye, la palabra de Dios la creerá, la creerá lo mismo. Con este bien que es celebroso. Y le cuesta creer a la mal, le cuesta creer. Cuando le dice, Señor, ¿quién usted lembra? Vaya, usted dice a Israel, allá hay un profeta, se llama el discípulo. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la mamá? Era de Silvia. Está muy lejos. Si no, pero que se anima, y se anima y va, la mamá va, ¿no? Y cuando llega a Israel, el profeta no sabe, el liceo no sabe. Señor le habla a un hombre allá afuera y le dice, ¿qué quiere? Nada más piensa que no va a decidir porque confesa, repite de Jesús. Dice que no, 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 ¿qué cosa quiere? Dice que está enfermo. ¿Y qué le contesta el liceo? Dice, vete a decirle que se vaya a bañar, que se sanguye a siete veces en el río del Gordán. Nada más, ¿se convirtió el amor? No, no convirtió. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, allá en Silvia hay ríos mejores que el Gordán. Y me manda a un río. Cuando ya se regresa y se va a su casa, me dice, ¿qué hechos pedo, Señor? ¿Qué cosa me pidió el profeta? ¿Y qué dice la palabra? Me pidió que me metiera seis veces en el río, siete veces. ¿Y qué dicen los nuestros queridos? Señor, ¿no te pidió cosas difíciles? Hazlo. ¿Pero qué le pasa a la mamá? No, 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 no. No, no, no. Allá hay ríos mejores. Pero, Señor, que te cuesta sanguírse siete veces y meterte, pues. Y nada más, no creer. Aquí se convirtió y dice, bueno, no vamos a hacer nada. Ya que me está animando a hacer, se baja del carvaje. Y se mete ese teléfono y queda limpia su piel. Y se indica. ¿Cómo Dios en la fe hace maravillas? ¿No hay que dejar que tenga maravillas? ¿Hay que dejar que tome su corazón con la samarita de ayer? Hay que dejar la mamá. No dejaba que lo tocara. Cuando llega el siguiente, ¿qué dice? En el agradecimiento, voy a regresar a la monta, ¿verdad? Ahora le pegamos de oro, de perfumes. Y regresa a la monta y ¿qué dice? ¡Aquí a la monta! No. ¡Ah! Señor, lo que está acá para usted, no quiere dar ese deseo, ¿no? Y que le dice, nada más, no siquiera da tu permiso, que tome tierra de allí, de tu casa. Y de ahí, que tome otro allá, en honor a nuestro Dios. ¿Qué significa que tocó el corazón de Jesús en la mano? Y tranquilamente le subió. ¿Qué es eso que llega a la samarita? Pues ya la de las prísimas vienes de esa fe que nos besaron. ¡Adiós, amén, amén, amén! Y me decía, mi amor, con las otras muestras, ¿verdad? ¡Adiós, amén, amén! Y no podemos dejar en la colegio a esa parte de esa fe. Y vamos a prepararnos tranquilamente a esa fiesta de la canción. Hay que pedir a la Santísima Virgen que nos ayude, que nos anime, que nos aliente. Hacer una renovación de esa fe, nuestra fe ya cristiana. A trabajar más con nuestra santidad, santificación. A pedir a mí que nunca nos abandone. El día que nos abandone, el día que perdamos la fe. La Santísima Virgen que nos abandone nunca, si le pedimos que a mí que nos abandone. Es María, es la Madre de Dios, es la Madre de la salvación. Hay que pedir a renovar nuestro espíritu en esa cuaresma. Renovar nuestra persona. Y como ayer, deseamos de que sus compromisos amolinos, buscara esa cultura que María hizo cuando fue a mis ángeles a ver. La cultura del encuentro. O sea, vamos a ver dentro de todo. María también, la mujer del diálogo, fue a platicar con su prima Isabel. Ayer platicaba la sabatina con Jesús. Un diálogo tan bonito. Y que deseamos, salgamos a platicar con aquel que no nos quiere. Porque se puede abrir la puerta del corazón. Ese rato que nos parte de la cuaresma, pues hoy le pedimos mucho a la Santísima Virgen que nos ayudó. Que camine con nosotros. Que esta celebración adhueve nuestra fe, ese compromiso cristiano. Que trabajamos en el amor de nuestra iglesia. La iglesia que nos quiere mucho. La iglesia que nos acobre. La iglesia que nos santifica. La iglesia que nos quiere santos cada día. Pues que para allá deseamos que nos ayude a captar ese camino por la semana. Por ahí conservamos a Dios, nuestro Padre. Y queremos que se le confía. Porque lo que se hable de pecador, se lo que se convierte la divina. Y digamos que lo que a la mente. Te rogamos, oye Dios. Te rogamos, oye Dios. Por la santa iglesia de Dios, para que en ese grado de su esfuerzo cual es malo. Reciba con suelo la resurrección de Cristo. Y encuentre entre ella la prenda de su gloria futura. Oremos. Te rogamos, oye Dios. Por cuantos tienen autoridad en nuestra Padre y en todo el mundo. Para que vamos muy bien, vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo. Desde esperanza, oremos. Te rogamos, oye Dios. Por los enfermos y por los que sufren. Por los que están a hijos de sus hogares. Y por los que no tienen trabajo. Para que haya gente de esa calidad, ayuda y consuelo. Oremos. Te rogamos, oye Dios. Por todos nosotros. Para que nos arrepentamos sinceramente en nuestros pecados. Y participemos con Cristo en la renovación pascual. Oremos. Te rogamos, oye Dios. Por la familia, que es gracia, que ofrece nuestra felicidad. Oremos. Te rogamos, oye Dios. Por nuestros hermanos Alejandro Ramírez, Karim García y sus hijos. Que da gracias a Dios por los bienes recibidos. Oremos. Te rogamos, oye Dios. Por todos nosotros aquí presentes. Por la propensión de nuestro corazón. Oremos. Te rogamos, oye Dios. Pidamos a Dios. Pidamos a Dios, a la Santicia Medioquina, que bendiga con su gracia, a esta comunidad de Tierra Griseño, a las familias, a los jóvenes, a los niños y a los enfermos. Te rogamos, oye Dios. 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 Al prepararnos a la celebración de la paz, me suplicamos Dios de bondad que escuchen nuestras oraciones para que nos sienta siempre de la plenitud de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. La iglesia nos educa, oye Dios, y nos acerca a Dios. La luz. Traemos ante el Señor la luz, que significa que Jesús resucitado para todo lo aburrido. Cristo es la luz que unirá la vida, llamado a hacer a su testimonio y para sus hermanos en el mundo que los rodea. Incienso. Incienso significa celo y clamor. Representa la limpieza y la purificación. Sus dragachas de virtud, el humo que se eleva, las oraciones que se encienden al cielo, y avivan en el corazón para el fuego del amor de Dios, y exhalan las dragachas de Cristo, haciendo digna, agradan las ofrendas a sus ojos. Las flores. Esta refleja la grandeza de Dios por su colorido natural, así como nuestras vidas, cuando están unidas al Señor, son más bellas, grandes y radiantes. El Espíritu es la vida del corazón del hombre. Las frutas. Las frutas. Representamos en té ante el Señor estas frutas, cada una con su sabor especial, que al igual que ellas, podamos ser tanto maravilloso para los demás. Dar un buen sabor por nuestro testimonio, tanto a Dios como a los hermanos, que el Espíritu sea que le conceda su gracia para dar justo abundante, espirituales y materiales. El agua. El agua. Es un líquido natural, tanto en la Sagrada Escritura como la litú, desempeña un papel simbólico. También, esa luz. Es un líquido natural. Las aguas. O tus males. No se ocultan como el Espíritu de su fuerte para resucitar por él. Par divino. Pronto se convertirán en el cuerpo de la sangre de Cristo. Este regalo más grande es el que nos dejó. Su presencia es real con su alma. Divinidad para mostrar nuestro amor y nuestro alimento, que fortalece nuestro Espíritu para la salvación eterna. Despensa. Ofrecemos al Señor esta despensa como signo del fruto de nuestro trabajo. Que es la solidaridad con los demás necesitados. Cristo, nuestro Padre, su cuerpo y sangre. Nosotros compartimos los bienes que nos dan con los demás pobres, enfermos y lugares donde él también habita. Is periudor vamos por él. Versículo 5 Sé agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Estos santos años de justicia y locura tenemos el gran corazón y que nos vengan los demás pobres suman, y que nos la bendición nos vayan los duércoles. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Con tu preso, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Gracias. 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 ir a ti, para que por tus santos te alagan por los siglos de los siglos, amén Oremos que la comunión de tu sacramento Señor, nos obtenga limpieza de alma y nos congregue en la unidad por Jesucristo nuestro Señor Amén saludamos a nuestra Madre Santísima Dios de Santa María bendita de la bendición y bendita de la bendición y bendita de la bendición y bendita de la bendición Santa María bendita de la bendición y bendita de la bendición Amén María, Madre de García y Madre de Misericordia Amén el Señor es el cruce de Te rogamos Señor que en tu diez proteja al pueblo que te implica y la despoidificada dignate de la misericordia para que por medio de los consuelos presentes se encaminen hacia los bienes futuros y la bendición de Dios solo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén necesitamos a Santísima Virgo un aplauso para ella pues la bendición que sea Padre la regaló a esta comunidad y y veis también son 15 años por eso fiesta por eso las chompebladas por eso el pastel y por eso la machaca son 15 años que aquel regalo tan bonito quedó aquí muy bonito también chiquita pero legante felicidades a un mayordomo creo que Ramón es el mayordomo con muchas gracias a Ramón a su grupo a todos que colaboraron para esta que no hicieron muy bien pues felicidades podemos hacer paz en el nombre del Señor que pase con las tanzas con las tanzas bien ¿qué pasó? es que no está allá pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡eh! ¡veé! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias... ¡Vamos onjesu muchachos! ¡Suena bonito Mariachi! Eso se llama... Trazos... ¡Echale mi compadre! ¿Cómo dice... que dice? Ayayay y nos chillame las pasacuerces, mi hijo! Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tracos de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tracos de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Señor, ándale pues, que tenida de todo cariño para que no se vea el tema Híjoles, que dure la vida, ¿verdad? Y más que todo uno se tropieza con esta, con este tipo de bebida Suéltalo mi mariachi Y chévere Y chévere Claro que sí, ahora sí ya me dieron bien su nombre Este tema va a... Yo mi bien no puedo ser Después de tres Y siempre he sido un rey El rey de mil coronas Y no acostumbró Tomarle un trago A la botella Mientras le tomas Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Que siempre he sido un rey El rey de mil coronas Cualquier galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Yo mi bien no puedo ser Después de tres Y siempre he sido un rey El rey de mil coronas Y no acostumbró Tomarle un trago A las botellas Y otro de tomar Sé que tienes un rey de mil coronas Lo supe ayer Y sé también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Aunque saber Que siempre he sido un rey El rey de mil coronas Porque el galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Otra familia Por ahí quedó Con todo gusto Estuve en estos temas Temas por ahí Conocidos por todos ustedes Grandes artistas Grandes, grandes, grandes Han hecho De lo más maravilloso De la música Grandes letras Por ahí Maravillosas letras Que bueno Unas dicen cosas bonitas Todas no tan muy bonitas Y otras a lo mejor Medias feas Pero bueno Familia Todo tiene un requisito En la vida Vivir, convivir Compartir Y cantarle a la vida Todo lo que se pueda Todo lo que venga Para proyectárselo A nuestra gente Con mucho gusto Ánimo pues Nos vamos con otro tema Por ahí que viene Nuestro repertorio Esperando pues Lo disfruten Lo disfruten Ya que lo comentábamos Hace un ratito Luego no hay tiempo A veces Por motivos de trabajo Por motivos de Distintas situaciones Por ahí nos encontramos Ocupados Pero ya saben Cuando gusten Contratarnos Para sus eventos No olviden que estamos Allá en Santo Domingo Tona Huisla Al representación Del mariachi El gran compañero Levardo Martínez Artemio Vásquez Un servidor Horacio de la Paz Como siempre Haciendo la mejor De la música Para todos ustedes Ánimo Bueno vamos Claro que sí Como es que no También por ahí El saludito Está ya arribota Para nuestra patrona Híjoles Nos digo Que no iba a pasar Una listota ahí De los muchachos Que le echaron la mano Para pagar al mariachi Pero esperemos Que a ratito se acuerde Antes de que nos vayamos Para que también Los podamos nombrar Como de que no Claro que sí Sale pues compadre Pues ya tenemos Un temita Un temita más Preparando ahí Con mi mariachi Mis compadres Besos y copos Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción De todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Hombre, no, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró la vida hacia la perdición Perdona, este año ha molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Un salto y todo pase pagado Mi atón no ha terminado No hay nada que perder Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Un salto y todo pase pagado Mi atón no ha terminado No hay nada que perder Echale, paesano Jumiencita de Don Aguísla Cumbia, 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 cumbia Echale con sabor, señor señor Algo para que se alegren las cocineras que están aquí Y díjoles eso, señor. No, no soy yo no más. ¿Cuántos más serán los que están enamorados de ti? ¿De ti? No, no soy yo no más. ¿Cuántos más serán los que están enamorados de ti? Porque eres linda como un lucero. Cuando te quiero, estoy enamorado de ti. Carita de ángel, tu hermoso pelo. Tu cinturita, siento celos por ti. ¡Chile Paisano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero, mi amigo vago! ¡Vamos a velar! María Chilción. ¡Puro saborcito ilusión! Y arriba es la Virgen de Juquila y ella se va para su trono otra vez con barito. ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puro con la huisla, Paisano! ¡Puro con la huisla! No, no soy yo no más. ¿Cuántos más serán los que están enamorados de ti? No, no soy yo no más. ¿Cuántos más serán los que están enamorados de ti? Porque eres tinta, somos un cereo. ¿Cuántos más serán los que están enamorados de ti? ¡Puro con la huisla! Carita de ángel, tu hermoso pelo. Tu cinturita, siento celos por ti. ¡Chile Paisano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Amiga, yo solo soy tu amigo, te quiero como amigo, mi amiga eres tú. Amiga, yo solo soy tu amigo, te quiero como amigo, mi amiga eres tú. Amiga, yo solo soy tu amigo, mi amiga eres tú. Tus labios me lo dejó tu boca, me lo dejó tu boca. Es un romance y amigos nada más. Nosotros somos el mariachi ¡Ilusión! ¡Sí, señor! Puro saborcito de ilusión ¡Ay, con la guisla! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! En la cámara que hoy está filmando todo lo que hoy se lleva a cabo en esta bonita celebración Un gran saludo, como siempre, Vicente y Turbide, con mucho gusto Y familia por allá también que hoy nos acompaña Gente trabajadora, siempre la gente que gusta ganarse el panda día honradamente y trabajando ¡Felicidades por ahí, Vicente! ¡Vámonos con más temas! ¡Vámonos con más música para la gente que está por allá! También en el puestecito de las frituras, me decía, por ahí, este... ...comité organizada... ...diferentes, diferentes antojitos mexicanos por allá arriba, los que gusten pasar a consumir... ...es... ¡Vámonos con más música para los que gusten pasar a consumir... La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar Porque cuando se me acabe, ya no volverán jamás La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué me sirvió ser santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Nomás una vida tenemos, y hay que saberla gozar La vida que vivo yo, nomás la tengo prestada Y el día en que me agiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué me sirvió ser santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Nomás una vida tenemos, y hay que saberla gozar Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada No pasa nada Eso del coronavirus no existe Así es que Ay colega Ay como se entienda, como se encuentra Dije, mi compadre Ánimo, pero vamos, vamos a hacer más música bonita Pero ustedes, el muchacho alegre Pero las muchachas alegres de la cocina Vámonos Salud, pues Salud Bueno, pues Arriba las cocineras, arriba las cocineras Bailamos, tía Yo soy el muchacho alegre Que se amanece cantando con su botella de vino Eso, mariachi Tocando Si quieren saber quién soy Pregúntense, lo has cumplido Yo soy el muchacho alegre Y de si era un juego Creciado Y como dijera nuestro pueblo, compadre Y aquí está tu peine, pachona No tengo padre, ni madre, ni quien se duela de mí Solo la joven que yo amo Se comparece Bebé Eres como la sandía, crendo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que Me muera Pero de risa chaparrita Y échale de nuevo pesado Arriba te aguicengo, arriba te aguicengo Ya con esta me despido Arriba te veo un campo verde Aquí les digo cantando Querida y mucha Yo alegre Somos Que Impulsa Baj